Desde almaceneros minoristas estamos en alerta, estamos preparados para la guerra, que en este momento no tendríamos que hablar de eso como broma, pero el presidente dijo que le había declarado la guerra a la inflación. A partir de que dijo eso, aumentaron mal los precios. Estamos con el día a día. Ayer, por ejemplo, una primera marca de gaseosa anunció un 5, y para mañana la cerveza, también la más famosa, del conurbano bonaerense, esa marca, también aumenta un 7%, todas las líneas, ¿cierto? Y es permanente. La semana pasada aumentó la leche, la primera marca. Por ejemplo, esta semana tuvimos aumento dos veces de un mayorista de fiambres de Tandil. Nos pasó dos listas de precios en la semana, el martes y el jueves. Si bien no fue mucho el aumento, pero fue en total un 9%. ¿Cómo se justifican estos aumentos? Y mira, el nuevo secretario de gobierno de comercio nacional, que hace cuatro meses o cinco que está, empezó con las viejas fórmulas de los controles de precios que nunca han dado resultado, porque está la vista que no da resultado. Nosotros en el comercio, y más en el pequeño, no somos formadores de precios. Este muchacho nos controla a nosotros como si fuéramos formadores de precios. Y fijate que en los últimos cinco meses la inflación tuvo una interanual de un 55% y en alimentos tocando el 80% interanual. Así que esas fórmulas ya son viejas y no... Sigo diciendo, como les decía antes, son parches que no sirven para nada. Días pasados Roberto Felitti había anunciado un acuerdo de precios también para los almaceneros bonaerenses y para los supermercados chinos. ¿Esto llegó ya aquí a la barriera? No, te sigo diciendo, a nosotros nunca, yo siempre decía antes que el gobierno nacional y popular arreglaba con las grandes cadenas que eran Walmart y Carrefour y a nosotros, a veces arreglaban los chinos, pero a nosotros nunca nos llegó. Y eso es engañar a la gente porque si vos querés que les llegue a todos, porque todos no tienen acceso a llegar a los supermercados. Entonces poner un precio fijo desde la Quiaca a Ushuaia, pero que sea parejo para todos, que nosotros también entremos en el reparto de precios, pero no sirve, no sirvió, no sirve y no va a servir el control de precios. Aparte tuvo, este muchacho estuvo diciendo, por ejemplo, se le agarró que los aumentos vienen de los productores del campo, que las 4x4, volvimos otra vez a lo mismo, y eso no sirve para nada ni para nadie. ¿Por qué no llegan estos acuerdos de precios? Los almaceneros bonaerenses, ¿qué es lo que pasa? Porque hacen la más fácil, la arreglan con las grandes cadenas que supuestamente las pueden controlar y en realidad no las controlan, es todo para la televisión y para... Yo siempre dije que muchas veces gobiernan para Capital y Gran Buenos Aires, se creen que ese es el país, y el país no es Capital y Gran Buenos Aires, es mucho más extenso. Y hacen todas las medidas para la... Está bien, está el conglomerado de gente ahí, pero a nosotros no nos llegan nunca esas medidas.